Hola y bienvenidos a esta nueva entrega de las inmunopíloras, en esta ocasión nos introducimos en un nuevo grupo de temas en los que vamos a abordar, vamos a profundizar en los órganos y tejidos que conforman el llamado sistema inmunitario, también llamados órganos o tejidos linfoides. Este grupo de tejidos y órganos se pueden clasificar atendiendo fundamentalmente a dos criterios, un criterio funcional y un criterio anatómico. El criterio funcional nos permite diferenciarlos en primarios versus secundarios. ¿Qué significa esto? Primario es aquel lugar donde se produce la diferenciación de linfocitos de la inmunidad adaptativa, lo podríamos llamar la linfopoyesis T y B, así que claramente son el timo para linfocitos T y la médula ósea para linfocitos B. Y os recuerdo que durante el desarrollo embrionario tendría esta funcionalidad el hígado fetal, función que se pierde tras el nacimiento. Por el contrario, los tejidos linfoides que se llaman secundarios son aquellos donde se pone en marcha la respuesta inmune adaptativa, el nivel 3, el máximo. Esto se puede también decir que son los lugares donde se presenta el antígeno. ¿Y cuáles son estos lugares? Pues fundamentalmente van a ser los ganglios linfáticos, el bazo y el tejido linfoide asociado a las mucosas. También fijaros se incluye en este grupo de secundarios la médula ósea porque aunque no se pone realmente en marcha la respuesta inmune adaptativa en la médula, lo que sí sucede es que muchos células B ya diferenciadas en células plasmáticas, degresan a la médula ósea porque se sienten cómodas para la síntesis de inmunoglobulinas. Así que por ese motivo la incluimos como órgano linfoide secundario. En cuanto a la clasificación anatómica, todos ellos, todos ellos, salvo los tejidos linfoides asociados a las mucosas, van a ser encapsulados, es decir, van a tener alguna envuelta, el timo, el bazo, la médula ósea por supuesto, los ganglios, insisto, todos salvo el malto. Así que vamos a ello. Entre todos estos tejidos las células se van a tener que mover y se van a mover por distintos sistemas circulatorios. Conocéis perfectamente el sistema circulatorio sanguíneo donde todo nuestro organismo, todos los tejidos intersticiales están regados por sangre arterial que termina en capilares de los que retorna sangre venosa por vía de capilares venosos y así en todos los órganos de nuestra anatomía. Pues bien, en estas conexiones capilares en los tejidos intersticiales hay pérdida de plasma. Se calcula que aproximadamente de los 20 litros que pueden circular al día de nuestra sangre se pierden, no retornan por vía venosa unos 3 litros. ¿Estos se pierden definitivamente o se quedan acumulados en los tejidos? Pues no. Justamente estos 3 litros de plasma perdido se van a incorporar a la circulación linfática, van a ser recogidos por los capilares linfáticos y en esta incorporación se van a arrastrar grasas, se van a arrastrar células como linfocitos y se van a arrastrar también incluso si hay alguna infección los antígenos. Todo esto constituirá la linfa. Por lo tanto, y de nuevo esta linfa por la circulación linfática volverá a retornar a la sangre vía contactos venosos. Vemos aquí en detalle una zona intersticial donde vemos la llegada en rojo de la sangre arterial, la salida en azul de la sangre venosa y como veis la interrelación, la interdigitación con los capilares linfáticos en verde en este caso. Así que todo el plasma que se pueda perder en la circulación sanguínea, como veis, queda para ser incorporado a la linfa y retornar de nuevo, como hemos visto, a nuestra circulación venosa, para que no se pierda nada. Los capilares linfáticos, que es así como se llaman inicialmente, son unos conductos sustentados por células endoteliales, como vemos en el esquema, amarrados por colágeno y que además entre las células hay poros que permiten la entrada y salida de la linfa y estas grasas o células linfoides que pueden incorporarse. Una vez que estos capilares se van haciendo más complejos, los podemos llamar vasos linfáticos, en este caso ya van a tener válvulas para impedir el retorno de la linfa, por lo tanto se genera una circulación dirigida, unidireccional, y van a tener una estructura muy similar en cuanto a su pared a los vasos sanguíneos, teniendo como unas tres capas de células endoteliales. Aquí vemos la comparativa y veis esta estructura con válvulas en la conducción linfática que su contracción peristáltica es la que hace que la linfa avance en una única dirección. Finalmente estos vasos linfáticos acabarán volcando su contenido en conductos más grandes que se denominan ductos. Por lo tanto, en cuanto al tamaño, calibre de capilares, se transforman en vasos, estos vasos convergen en los llamados troncos linfáticos y los grandes conductos, os decía, se llaman ductos. Aquí tenemos toda la estructura de nuestra circulación linfática en el organismo. En algunas zonas se produce, en la convergencia entre vasos linfáticos, se va a producir la diferenciación de ganglios y tenemos zonas especialmente ricas en nuestra anatomía en la aparición de ganglios linfáticos. Una de ellas es la zona cervical, cuellos y amígdalas, aquí tenemos gran profusión de ganglios que además nos podemos palpar si tenemos una infección respiratoria. En la zona axilar también tenemos una gran cantidad de ganglios. En torno al aparato digestivo tenemos una buena colección de ganglios linfáticos que se llaman nódulos o ganglios mesentéricos. Si seguimos hacia abajo en la anatomía tenemos también un gran cúlmulo de ganglios en la zona de la ingle. Y por último, si seguimos hacia abajo en nuestras extremidades inferiores, por detrás de la rodilla, el denominado hueco popliteo, también hay una buena proporción de ganglios. Si vemos en este esquema, hay dos troncos importantes que convergen en la zona lumbar, uno en cada una de las extremidades inferiores. Pero bien, de estos dos troncos que convergen en la zona lumbar, más de los ganglios que derivan en torno a nuestro intestino, los mesentéricos, todos ellos vuelcan su contenido en una estructura que se llama la cisterna chili, o el receptáculo chili. Por lo tanto, aquí están llegando también grasas de nuestra digestión y linfa, insisto, del tronco mesentérico y de los dos troncos lumbares. Esto es importante porque este receptáculo de linfa va a acabar desembocando en el llamado ducto torácico que verterá todo el contenido de la linfa en la circulación sanguínea a nivel de la vena subclavia izquierda. ¿Y este es el único gran ducto de nuestro organismo? Pues no, hay un segundo ducto, aquí lo tenemos más detallado, en el que va a verter o va a drenar toda la linfa de la parte superior derecha, de nuestra cara, del tronco derecho y de la extremidad superior derecha, y va a verter en el ducto linfático derecho, a nivel de la vena subclavia derecha. Así que veis que el drenaje linfático no es equilátero, sino que hay una pequeña proporción o menor proporción en el ducto linfático derecho y una gran proporción de linfa drenando en el ducto torácico. Con esta sombra vemos claramente esa diferencia. Tenéis en verde oscuro el drenaje que llega al ducto linfático derecho y tenéis en verde claro el drenaje que llega al ducto torácico. Así que hemos visto en esta entrega la clasificación funcional y anatómica de los distintos órganos y tejidos linfoides. Hemos hablado de los sistemas circulatorios entre los tejidos linfoides. Hemos visto el sistema circulatorio linfático con detalle, hemos hablado de capilares, vasos, troncos y ductos. Y por último hemos hablado de las interconexiones entre los dos sistemas circulatorios, el linfático y el sanguíneo. Si todo esto quedó claro, debería saber responder lo siguiente. ¿Cuáles son los órganos linfoides primarios? ¿Qué función relevante sucede en los órganos linfoides secundarios? ¿Cuál de los órganos linfoides no está encapsulado? ¿Cuánto volumen de linfa tiene que drenar el sistema linfático cada día? ¿Cuál es el mecanismo por el que la linfa fluye de modo unidireccional? ¿Indica al menos cuatro regiones anatómicas donde haya profusión de ganglios linfáticos? ¿Ordena tres tipos de conductos linfáticos según su tamaño relativo? ¿Y por último? ¿Qué regiones drenan el ducto linfático derecho? ¿Y cuál es el ducto torácico? Si has sabido contestar todas las preguntas, enhorabuena. Ya manejas todos estos conceptos. Pero si te queda alguna duda, no tengas ningún problema en volver a ver estos contenidos y luego pasar a la siguiente. Nosotros nos vemos allí. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!